Los que vinieron ayer, bueno, hablamos ayer, bueno, buenos días, perdón, ya saludé, ¿verdad? Híjole, ya cuando está uno viejillo se le olvida todo, pastor. Bueno, qué bueno estar aquí otra vez con ustedes este domingo que se celebra la Hanukkah. Ahorita estaba viendo, aquí en mi computador salió Yahoo y salió ahí que se celebra Hanukkah. El que quiera saber qué es eso, pues es una fiesta, no es cristiana, pero es una fiesta judía que es muy interesante. Ayer estuvimos teniendo un tiempo muy padre, hablamos con los músicos acerca de la humildad y hablamos con las familias acerca de las peleas que hay, las discusiones y los conflictos que se tienen en los hogares, siguiendo el tema de la familia. Y hablamos acerca de tres rounds, ¿cuántos se acuerdan de los rounds que hay? El primero es el round de qué? De las expectativas elevadas, ¿no? Cuando conoces a tu esposa, a tu esposo, todo es color de rosa, ¿no? Y el segundo round es el round de la realidad. Cuando te das cuenta que tu esposa despintada se ve diferente, ¿verdad? Es la realidad, te da. Y cuando conoces a la suegra, pues peor, ¿no? El tercer round es el round de la realidad, de la madurez, de cuando tú ya decides quedarte casado con esa persona y enfrentar y dialogar los conflictos y tratarlos de una manera diferente. Y luego hablamos de los diferentes tipos de peleadores que somos a veces, la manera que discutimos, ¿no? Este, hay gente que son desgastantes, hay otra gente que son payasos y tratan de arreglar los problemas de una manera, pues, como muy simple y no se puede, cuando a veces las cosas son serias en la casa, demandan una solución seria. Entonces hablamos de eso un poco, hablamos de los diferentes tipos de peleadores que existen. Yo no sé con cuál se identificó usted, ¿verdad? Este, algunos se identifican con todos, ¿no? Hay otros en la casa que son peleadores, que esos no te pierden ni una, no quieren perder ni una. ¿Nadie tiene un cónyuge así? No, ¿verdad? Nomás soy yo. Esos que no quieren perder ni una sola discusión. Este, y hablamos entonces de que la única forma de arreglar nuestros problemas es ser peleadores compañeros, tratar de arreglar la situación de una manera sabia. Pablo decía, vivir sabiamente con vuestras mujeres, ¿verdad? Hombres, ese es un consejo que Pablo les da. Si no vinieron, ¿se grabó ayer eso, hermano? No se grabó. Bueno, si no vinieron, pues, ni modo. Ahí se la perdieron. Bueno, pero estuvo bueno. Hoy quiero hablar otro tema. Es un tema que está en Mateo. Si tienen su Biblia, ya la gente no trae Biblia, trae su iPhone, ¿verdad? Yo les digo, abran su iPhone en su aplicación. Ah, pero si tienen su Biblia, ustedes pueden ver Mateo 5, 27. Vamos a leer un poco ahí. Dice Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adulterie. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Han leído estos versos antes, ¿verdad? Ok, no voy a hablar de los pecados sexuales, porque esto tiene que ver con eso, el que mira a una mujer, etc. Voy a hablar de los principios que Jesús habló en esos versos. Dice, oíste, hay tres principios ahí que nos vamos a aprender esta mañana. Y fíjense cuáles son, hablando de la familia. Este es un conflicto porque Jesús está hablando de personas que cometen adulterios. O sea, está hablando de una situación familiar. Donde se llega, al final del verso ves hasta dónde llegaron. Llegaron hasta el divorcio. ¿Por qué? Por causa de un problema que no se le puso solución. Y ahí hay tres principios que tenemos que aprendernos en esos versos. El primero dice, oíste. El segundo dice, pero yo les digo cualquiera que mira. Y el tercer principio es, si tu mano derecha te es ocasión de caer. O sea, estamos hablando de tres principios. El de oír, que es el de las tradiciones. Lo que se oye, lo que se habla, que nos ha tocado a nosotros como familias. El segundo es la manera que miramos las situaciones. Y el tercero es la manera que ponemos solución a los problemas. Por eso dice, si tu mano te es ocasión de caer. O sea, ahí está hablando de una manera que tú pones solución a los problemas. Entonces, repítalo conmigo. El primer principio es, oíste. Oíste. Tiene que ver con las tradiciones y lo que nos enseñaron. El segundo es mirar la manera que nosotros concebimos el futuro. Concebimos a nuestra familia. El tercero es poner solución. Jesús está hablando ahí de esto, poner solución. Entonces, vamos a ver el primer principio. En estos versos, Jesús trata con las causas del divorcio. Porque al final habla del divorcio, ¿verdad? Pero esa enseñanza no está más que revelando los mecanismos que pueden generar situaciones para ese divorcio. Estamos hablando de esos tres mecanismos. Oíste y cómo miras y la manera que pones solución a los problemas. Yo no sé si ahí en el coso ese que tienen ahí. ¿Alguien está atrás o no? Ah, hola. Y tú no manejas lo que hay ahí. No ponen los versos ustedes. ¿No hay nadie ahí? Porque si puedes poner los versos, sería bueno. Entonces, Jesús aquí trata con los mecanismos que generan situaciones que acaban con nuestro matrimonio, que acabamos en divorcio. Ustedes saben que la intención de Dios, dice la Escritura, no es que nos divorciemos. No es que el matrimonio termine mal, ¿verdad? No es que acabemos agarrados de la greña, como se termina a veces algunos matrimonios. Pero la intención de Dios es que permanezcamos toda la vida casados. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usualmente nos casamos? ¿Nos casamos para divorciarnos? Nadie, nadie. Yo oficié una boda hace unos 15 días atrás. Y estas personas, cuando él le prometió o ella le prometió matrimonio, yo no oí que él le dijera, mira, prometo casarme contigo, agarrarte como mi mujer para luego divorciarme y vivir una vida infeliz. Nadie hace ese tipo de promesas cuando se casa. Nadie. Al contrario, venimos, la miramos a los ojos y le decimos, estoy tomando por mujer para hacerte feliz por el resto de nuestra vida, hasta que Cristo venga o la suegra nos separe. Digo, perdón, la muerte nos separe. Todos nos casamos de una, con la expectativa de ser felices, ¿verdad? Entonces, ¿por qué acabamos divorciándonos? Porque estos mecanismos atacan nuestro matrimonio y nos llevan a esa situación de divorcio, ¿verdad? Entonces, el matrimonio es en realidad una relación que pone en evidencia los valores eternos que se están formando dentro de nosotros. Eso es lo que sucede en el matrimonio. Es una relación que pone en evidencia los valores eternos que se forman dentro de nosotros. ¿Cómo nos hacemos conscientes de los valores que permanecen para siempre? Ya dado que la intención de Dios es que el ser humano permanezca casado siempre, y Jesús les dijo, la razón, la única razón por la cual Moisés les permitió dar carta de divorcio, es por la dureza que existe en el corazón. Conocí un pastor amigo mío, conozco un pastor amigo mío que me dijo, yo no estoy a favor del divorcio. Dije, pues yo obviamente, nadie le gusta el divorcio, no es una buena opción. Pero la razón es que a veces ya no hay, como dijo Moisés, no hay más para dónde caminar. El corazón se murió por la dureza del corazón. Entonces, ¿cómo te haces consciente de los valores que tienes y que estás cultivando dentro del matrimonio? Porque eso es lo que está pasando a lo largo de nuestra vida. Estamos cultivando valores que van a permanecer y que van a ser trascendentes para el futuro, y que van a ser trascendentes no solo para las familias que dejamos atrás, sino para nuestra eternidad. Entonces, el matrimonio es un termómetro de nuestra vida que nos permite evaluar de una manera práctica nuestra relación con Dios. Fíjate bien, es un termómetro que te permite evaluar de una manera práctica cuál es tu verdadera relación con Dios. Por ejemplo, el matrimonio siempre es un reflejo paralelo de esa relación, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice Efesios 5.21, está escribiendo esta relación. Cristo es la iglesia y el hombre es la mujer, supuestamente, de acuerdo a este paralelo, nosotros somos la mujer. O sea, Cristo se va a casar con nosotros, y nos dice a nosotros, así como Cristo amó a la iglesia, así tú debes amar a tu mujer. Es un paralelo, y hay paralelos que son como, por ejemplo, este. Si estás bien con tu cónyuge, obviamente tú vas a estar bien con Dios. El que está bien con su cónyuge, el paralelo es que él va a estar bien con Dios. Entonces, esto proveerá siempre, si tú estás bien con tu cónyuge, siempre vas a tener una estabilidad emocional, sana, tanto con tu cónyuge como con Dios. Si estás enfocado con tu cónyuge, fíjate bien, si eres una persona que está enfocada en su relación con su cónyuge, también vas a estar enfocado con Dios. No hay cosa más infructífera que una sociedad desenfocada. Cuando uno se desenfoca, nunca logras nada. Las personas a veces queremos lograr una relación espiritual sana con Dios, pero no nos podemos enfocar con la persona que tenemos enfrente de nosotros. ¿Cómo te vas a enfocar con la que no ves? Entonces, ¿cómo nos vamos a enfocar con la que no vemos? O sea, enfocarte significa que tienes que ponerle atención, tienes que ponerle cuidado, tienes que, si lo haces con la cónyuge con quien tú vives, entonces lo vas a hacer con Dios. También, si le eres fiel a tu cónyuge, también vas a serle fiel a Dios. Entonces, si una persona, una persona no puede estar casada, yo he visto personas que están casadas y se les van los ojos, parecen como, ¿verdad? Miren para todos lados y bueno, si una mujer bonita pasa por ahí y tú la miras, pues no puedes evitar ver a una mujer bonita, pero si estás mirándola más de dos o tres o cuatro veces, ahí ya hay como, pues estás teniendo como un problema, ¿verdad? Estamos teniendo como un problema. Cuando dicen por ahí que el pecado no es la primera mirada, el pecado es el resto de las demás miradas, ¿no? Que después, este, y hasta algunos son tan sinvergüenzas, ¿verdad? Que ven a una mujer bonita y le dicen a la esposa, ¿verdad? Mira nomás esa, yo digo, ¿cómo puede decir eso una persona casada a su esposa? Si eres fiel a tu cónyuge, si eres fiel en todo, entonces tú también le vas a ser fiel a Dios, ¿verdad? La única cosa que Dios, tú sabes que Dios no se queja, pero una de las cosas de las cuales se queja en el Antiguo Testamento es de un pueblo infiel. La fidelidad es algo muy esencial en nuestra relación con Dios. De la única cosa que Dios se queja en todo el Antiguo Testamento es de Israel como un pueblo infiel. Les dice pueblo infiel, pecador, etcétera, etcétera, etcétera. Dios no tiene la tendencia de quejarse, no es como nosotros, pero curiosamente se queja por esa cuestión, la fidelidad, ¿verdad? Si entonces somos fieles a nuestra pareja, entonces también vamos a poder ser fiel a Dios. Si podemos valorar a nuestro cónyuge, también es otra cosa que es un paralelo. Si tú valoras a tu cónyuge, también vas a valorar tu relación con Dios. Si tú eres una persona que no valora a la persona con la cual está casada, se te hace menos, tú te crees más, no está a mi nivel. Yo he oído personas que dicen, es que ella no está a mi nivel o él no está a mi nivel. Si no valoras lo que él o ella es, tampoco podremos valorar nuestra relación con Dios. Valorar a la persona es muy importante porque entonces esa te dará una perspectiva muy diferente de los valores que Dios tiene en tu vida. También otro paralelo es, si te sabes comunicar con tu cónyuge, si sabes comunicarte correctamente con tu cónyuge, de seguro te vas a poder comunicar con Dios de una manera correcta. La comunicación, y hablamos un poquito de esto ayer, es una de las cosas más claves en el matrimonio. Bueno, hay muchas de las discusiones que se dan en los matrimonios es por causa de que no sabemos comunicar con la otra persona correctamente lo que queremos comunicar. A veces nuestras mujeres no nos entienden, o a veces es viceversa, ¿verdad? Los hombres no entienden lo que quiere la mujer. Bueno, por lo general eso es así. Decían por ahí, nunca le hagas esta pregunta a una mujer, ¿cuál? Mi amor, ¿qué te pasa? Nunca saben qué les pasa. Pero la comunicación es necesaria, el hablar correctamente lo que tú quieres es indispensable. No podrás comunicarle a Dios las cosas correctamente si no puedes comunicar con tu cónyuge correctamente, ¿verdad? La manera que educamos a los hijos, la manera que debe ser, pequeños detallitos que nos pueden hacer la vida miserable. Hasta como la manera que nosotros nos comunicamos con la otra persona puede cortar muchas discusiones en nuestra vida matrimonial. Otro paralelo es saber oír a la persona, saber oír al cónyuge. No sé por qué, pero casi generalmente los hombres son los que siempre permanecemos callados en lo que es oír, ¿verdad? Mi esposa y yo, bueno, yo trabajo, mi oficina está en la casa, pero mi esposa, ella sale a trabajar y cuando llega, ella tiene ganas de hablar. ¿A nadie le pasa esto? Y yo ya oí todo el día mucha gente y yo no tengo ganas de oír. Entonces ella llega y empieza a hablar y no sé por qué no para. Yo a veces, pues tengo que hacer el esfuerzo porque sé que ella trabaja y ese es el único momento que la tengo que oír, ¿verdad? Y nosotros los hombres tenemos la tendencia de ser, ¿cómo les diré? No quiero sonar como pedante, ¿verdad? Pero somos un poco más soñadores, ¿verdad? Andamos siempre como en el cielo, no sé. Entonces llega la mujer y te habla de cosas comunes y corrientes, ¿no? Y tú estás así como que, espérame, no me bajes allá de la nube. Ando allá arriba y tú vienes y me cuentas cosas del diario, del diario Trajinar, de cosas que a veces no son tan importantes para nosotros. Que lo que le pasó a la niña, lo que le pasó al niño, se me ponchó la llanta y cosas que son a veces hasta molestas. Pero ¿sabes qué? Si sabemos oír a nuestro cónyuge, de seguro que también vamos a aprender a oír a Dios. Porque en una comunicación, no solamente es todo lo que tú le hablas a Dios. A veces nosotros tratamos de hablar con el Señor, pero no nos callamos para oírlo. Y es necesario que nosotros también callemos para poder oír su respuesta, ¿verdad? Entonces, esos son paralelos que existen en la relación. Si podemos estar bien con nuestra cónyuge, si estamos enfocados, si somos fieles, si los valoramos, si comunicamos, si oímos bien a nuestra cónyuge o a nuestro cónyuge. De seguro vamos a tener también la misma relación con el Señor, ¿verdad? Entonces, veamos el principio uno que ahorita estuvimos hablando. El principio uno dice, Jesús dijo, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Este es lo que yo llamo el poder de las ideas preconcebidas. Oíste que fue dicho. Jesús empieza su enseñanza de esta manera. Mira, saben que nosotros tenemos, y él está hablando aquí concretamente de las tradiciones, que los judíos siguen mucho las tradiciones. Ellos son muy dados a esto y las tradiciones no son malas, al contrario. Las tradiciones preservan los valores de los pueblos, ¿verdad? Preservan los valores de las culturas. Alguien una vez me dijo a mí, uy, qué aburrido es eso de los judíos que hacen lo mismo cada año y hacen no sé qué. Yo le dije, no, a mí me parece bien interesante porque es una tradición el guardar, por ejemplo, Hanukkah y todas esas cosas que guardan los valores de esa cultura. Es una tradición que preserva, en este caso, la palabra de Dios. Y Jesús hace mención de esto aquí. Jesús dice, oíste que fue dicho. Yo te hago una pregunta en este día. Cuando tú te casaste, todo lo que tú oíste, cuando tú empezaste a formar tu familia, la idea preconcebida que tú tenías, ¿se alineaba a la palabra de Dios o no se alineaba? Yo les voy a contar, por ejemplo, mi caso. Mi caso, mi abuelo, siete matrimonios tuvo. Mi padre fue el primero de ese matrimonio. Nunca, obviamente, supimos nada de la palabra de Dios. Mi padre jamás supo de la palabra de Dios. Se casan y todo lo que él comunica a nosotros, todas las ideas de matrimonio y de formar familia, están dentro de este verso que Jesús dijo. Oíste que fue dicho. O sea, todo lo que ellos oyeron y vieron de su familia, fueron los que vinieron e implantaron en sus familias que ahora se estaban formando. Y yo creo que ese es exactamente el caso en todo el mundo. Todo el mundo implantamos lo que oímos, la tradición, las costumbres, la manera que en nuestra casa se hicieron las cosas. Algunos tuvieron la suerte y la fortuna de que sus padres eran pastores, eran cristianos. Y empezaron bien sus familias, ¿verdad? Porque los principios de lo que oyeron fueron principios de valores espirituales. Pero Jesús está hablando aquí de lo oíste que fue dicho. En el mundo, cada quien hace sus familias, en las diferentes culturas, pone sus familias de acuerdo a lo que oyen. Por ejemplo, yo tengo un amigo en África y él me estaba contando que su suegro le pidió que se casara también con la hermana de su esposa. Porque en esa parte donde ellos viven, es muy común que el padre, tú vas y compras a tu esposa. Él tuvo que pagar creo que como 10 vacas. Sí, pagan con vacas, dan una dote. Él dio su dote al papá, sus 10 vacas, y él le dio a su hija. Imagínate el valor. 10 vacas. Entonces, el papá se dio cuenta que este chico, mi amigo, trataba muy bien a su hija. Y la tradición en esos lugares, el oíste que fue dicho, el así se hacen las cosas, que a nosotros también nos enseñaron. La tradición en esos lugares, es que si tú estás tratando bien a la hija, entonces el papá viene y te dice, no tienes otras 10 vacas, porque te voy a pasar a la hermana. Tienes otras 10 vacas. Y él vino el papá y le dijo, mira, aquí está la hermana. Y él le dijo, no, no puedo. ¿Por qué? Bueno, porque soy creyente. Y el papá le causó como un poco de sorpresa, ¿verdad? Que él no quisiera tener a las dos hermanas por mujer. Y mi amigo me dijo que hay casos donde hasta tienen tres, agarran tres hermanas. Entonces, esto es el oíste que fue dicho, que son las tradiciones y las costumbres que se ejercitan en los diferentes lugares. En nuestra tradición, lo que nosotros oímos, tiene mucho que ver con machismo, tiene mucho que ver con otro tipo de asuntos, menos con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, el oíste que fue dicho tiene que ver con problemas culturales. Cada cultura es enseñada de una manera diferente y por lo tanto se comporta diferentemente. Cada cultura tiene sus propias creencias acerca del matrimonio y no todas están alineadas con Dios. No todas las creencias que nos heredaron están alineadas con Dios. Mira, cuando Josué entra en la tierra prometida, Dios le advirtió. Estás entrando en una tierra donde hay ciertas costumbres. Necesitas eliminarlas. Necesitas no adoptarlas. Dice Josué 1.7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, Dios le advierte a Josué. No, cuando entres a la tierra, no adoptes las costumbres en tu familia y en las familias. No permites que el oíste que fue dicho se haga en tus familias. Tienes que hacer de acuerdo a toda la ley que di a mi siervo Moisés. Esa tierra tenía sus propias costumbres y no debían de haberla heredado los israelitas. ¿Verdad? Entonces, hoy en día hay una herencia cultural global de todo lo que se oye concerniente del matrimonio. Hoy en día el problema es que la situación es diferente que en otras épocas. Hoy en día todo lo que sucede en el mundo lo puedes tener aquí. El pensamiento es global. Ya no es increíble, pero yo estaba pensando el otro día, hace unos años atrás, yo vivía en otra ciudad, no hace mucho. ¿Y qué hacía todas las mañanas? Me levantaba, salía afuera a la calle, agarraba el periódico que dejaba, el que traventaba los periódicos, me metía, tenía mi cafecito y me ponía a leer las noticias. Y eso no hace mucho. De repente todo cambió. Y las noticias que yo leía eran las que ese periódico ponía. Solo. Yo no sabía lo que pasaba en muchos lugares. Hoy tú agarras esta cosa y el pensamiento, del ser un pensamiento local, se ha transformado en un pensamiento global. Aquí puedes ver todo. En cuestión de años, 10 años, la cosa cambió. Entonces, la cultura hoy es global. El oíste que fue dicho ya no solamente es local, es global. La manera como se hacen y se piensan las cosas es global. Por ejemplo, ahorita, global, respecto a la familia, es que te puedes casar con gente del mismo sexo. Es normal. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tú prendes el televisor y en muchos programas hay parejas del mismo sexo. Vas al cine. Yo fui a ver esa película de ese cantante famoso que hacieron hace poco, Rapsodia Bohemia. No sé si ustedes sepan quién es ese cantante. Un cantante muy famoso que tiene una historia muy interesante. Y fui a verla y es normal que una persona se bese con una persona de su mismo sexo. Los jóvenes lo aceptan. Están creciendo dentro de esa cultura. Porque lo oíste que fue dicho ya se hizo global. El matrimonio es pues una experiencia obsoleta, ¿verdad? Y aún entre cristianos, el matrimonio, muchos matrimonios cristianos que se forman ya han vivido juntos. Y hay iglesias que son un poquito más liberales y los dejan vivir. Pero, de hecho, nosotros no podemos decirle a la gente cómo viva. Nadie le puede decir a la gente cómo viva. Le puedes aconsejar. Pero nadie de nosotros puede decirle a otra persona qué viva o qué haga. Porque esa es una capacidad que Dios nos dio. La capacidad del libre albedrío. La capacidad de escoger lo que queramos hacer. Pero legalmente delante de los ojos de Dios, pues eso no es así como que muy sano. Bueno, aunque al final te cuentas a Dios no lo dañamos, ¿verdad? Los únicos dañados somos nosotros. Cuando aceptamos una manera de pensar que no va alineada a la palabra de Dios, no solo la aceptamos, sino la implementamos en nuestra vida. Entonces, si esa cosa no está alineada, esa manera de pensar no está alineada con la palabra de Dios, las únicas personas dañadas, al final de cuentas, vamos a ser nosotros. Siempre, el otro día vi un chico decir, hermano, no lastime a Dios con su comportamiento y sus pecados. Yo le digo, oye, ¿tú de veras crees que nosotros lastimamos a Dios con nuestro comportamiento y nuestros pecados? ¿No te parece que los que nos lastimamos somos nosotros mismos? Porque el carácter de Dios no cambia, ¿verdad? El carácter de Dios siempre es el mismo. O sea, no sé si ustedes se han fijado, pero el universo sigue caminando. Mañana tras mañana el sol sale, ¿sí o no? Hagas lo que tú hagas. Hagamos nuestros pecados escondidos, ¿verdad? Al día siguiente tú te levantas y el sol está ahí. El universo sigue funcionando normalmente. Entonces, ¿quién se daña? ¿Nosotros o Dios? Entonces, tenemos que tener cuidado con esa oíste que fue dicho. ¿Qué estamos implementando en nuestra vida? ¿Qué tipo de costumbres y de tradiciones estamos implementando en nuestra vida? ¿Están alineados a la palabra de Dios o no están alineados? En la cultura latina, el principal problema que enfrentamos con el oíste que fue dicho es que nuestra cultura nos da licencia para varias cosas. Por ejemplo, nuestra cultura nos da licencia para el machismo. Es muy común en Latinoamérica que tengas una esposa de cabecera y un segundo frente. El matriarcado, esa es otra licencia que nos da el oíste que fue dicho en nuestra cultura latina. El matriarcado o patriarcado. Padres que quieren seguir controlando la vida matrimonial aún a sus hijos cuando ya están casados. Una vez hice un seminario de matrimonios y una persona que estaba ahí enfrente me preguntó ¿Debo seguir metiéndome en la vida de mi hija y controlar a mis nietos? Y yo le dije, ¿te estás dando cuenta de lo que estás preguntando? Me voy a hacer como que no oí tu pregunta, le dije. El matriarcado es tremendo. En Latinoamérica hay lugares donde los padres le dicen a los hijos No, mira hijito, ahí tengo un terrenito atrás, ahí construye tu casa. Hágalo ahí atrás porque esa es una manera de seguir ingiriendo en la vida de tus hijos, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir de muchas otras cosas que pasan dentro de la cultura latina? Que nos dan licencia, el oíste que fue dicho, aparentemente es como una licencia para comportarnos de esa forma y desgraciadamente ese comportamiento no se alinea a los principios bíblicos y a la larga nos daña, ¿verdad? Entonces, es importante que veamos cuáles son los estereotipos que nos han heredado el oíste que fue dicho y que los saquemos de nuestros matrimonios, ¿verdad? Tenemos ya un estereotipo de cómo debe ser el matrimonio que debemos de eliminar si no se alinea a la palabra de Dios. Es el ejemplo cultural que nos han dado nuestras familias y a veces ese ejemplo es demasiado poderoso. Por ejemplo, en España hay unas gentes que se les llama los gitanos. Los gitanos, ellos te casan. Si ellos tienen una hija, ellos hacen pacto entre otra persona y te casan. Eso es algo que yo no sé por qué se sigue permitiendo hacer hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, el oíste que fue dicho no funciona si no se alinea a la palabra de Dios. Segundo principio es la capacidad de mirar y de visionar. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer, ahí está hablando de la capacidad que tenemos de visionar y de mirar. Pero yo digo que cualquiera que mira, hay que detenernos en esa palabra, mira. Jesús está descubriendo aquí la capacidad de visionar, radica en la capacidad de ver los problemas por adelantado. Cuando tú ves un problema por adelantado, casi todos nosotros nos damos cuenta que ya viene un problema cuando miramos algunas cosas. Tenemos la capacidad de hacer la elección correcta o de no hacer la elección correcta. Jesús dice, cualquiera que mira, o sea, si tú estás viendo a una mujer y sabes que esa manera de mirar te va a llevar probablemente a un problemita más tarde. Un problema de, no sé, por lo general son sexuales, ¿verdad? Ese tipo de problemas. Entonces tú estás haciendo una mala elección. Y no se está refiriendo nada más a los problemas sexuales, se está refiriendo a todo tipo de cosas cuando nosotros, la manera que nosotros las miramos y no las corregimos. Entonces Jesús descubre aquí que en la capacidad de mirar y de visionar radica la capacidad de ver los problemas por adelantado y hacer las elecciones correctas que nos eviten entrar en situaciones que después pueden ser complicadas para tu vida. ¿Por qué si ya tenemos una mujer bonita en nuestra casa andamos mirando a la vecina de enfrente que parece una escoba? Yo no entiendo, a veces hay gente que se divorcia de su mujer, ¿verdad? Y dices tú, pero ¿por qué? Y se casó con esa changa tan fea, hermano. O sea, no entiendo, la hermana era bien guapa. Tremis suposito. speifa. Aplausos.